Buenos días a todos los participantes, bienvenidos a la conferencia Oralidad, Letras y Representaciones. Mi nombre es Estela Guevara, hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes y queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación, Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que tendrán la oportunidad de enviarnos todas las preguntas que tengan a través del chat, escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Tendremos un espacio para responder sus inquietudes al finalizar la intervención de los panelistas. En el evento del día de hoy nos acompaña Alejandra Pacheco, líder del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida Alejandra al evento, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos, buenos días Estela, muchas gracias. En nombre del Ministerio de Educación y del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. Agradecemos a todos su participación en este evento. El día de hoy conmemoramos el Día de la Floro Colombianidad, hoy 21 de mayo, y quisiéramos invitar a todos a celebrar este día. Contamos con la participación de cuatro escritores de muy alta calidad, estudiosos del legado siempre vivo y creciente de África en nuestro país. Y bueno, pues queremos hacer esta celebración junto con ellos. Entonces, les presento inicialmente a nuestro moderador, que es Javier Ortiz Casiani. Voy a compartir su perfil con ustedes y después le doy la palabra. Javier Ortiz es escritor, historiador y columnista, nacido en Valledupar. Es mágister y doctor en Historia. Fue becario del Instituto Francés de Estudios Andinos. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura y del Centro Nacional de Memoria Histórica. investiga temas relacionados con la memoria, el discurso, la representación, la cultura popular y la historia política y cultural de los afrodescendientes. Autor de diversas publicaciones, entre ellas Negros y Mulatos en Cartagena de Indias, Memoria, Olvido y Búsqueda de Reconocimiento. Distinción Social en Cartagena de Indias a finales del siglo XIX. El manual El Buen Tono. Y una larga historia de trato y maltrato. Muchísimas gracias por su participación y los dejo con Javier Ortiz. Alejandra, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con este panel, Oralidad, Letras y Representaciones, la afrocolombianidad. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación Nacional y a su Plan Nacional de Lectura y Escritura por abrir este espacio. Y, por supuesto, también a la Dirección de Educación Continuada de la Universidad de los Andes. Bueno, habría que comenzar señalando que con el advenimiento de la modernidad y el desarrollo de las ciencias sociales inscritas dentro de los cambios que trae la modernidad se construyen unos estatus epistemológicos en los que la oralidad tiende a ser relegada y se sacraliza el documento por encima de las manifestaciones orales. Hegel, en 1831, por ejemplo, habló de que África no constituía parte de la historia del mundo precisamente porque eran pueblos donde la oralidad jugaba un papel fundamental. Por fortuna, eso ha venido cambiando, está cambiando y en los últimos años, pues cada vez más hay mayor interés en este tipo, en la relación entre la oralidad y la escritura, ¿no? Y cómo la representación pasa no solamente por la escritura, sino también por el tema de la oralidad. Y para demostrar que eso ha venido cambiando sustancialmente, tenemos el día de hoy a tres invitados e invitadas de lujo que saben muy en la práctica de su oficio, en el ejercicio de su oficio, de qué se trata esto, ¿no? De la relación entre la oralidad y la escritura. Tenemos en primer lugar a la maestra Mari Grueso Romero. Ella, seguramente su perfil va a estar saliendo allí, entonces no voy a leer toda esa gran cantidad de cosas que ella ha hecho, solamente quiero hacerlo desde el afecto que le tengo a Mari y sobre el reconocimiento a lo que representa para los afrocolombianos y para la nación en general. Es maestra, narradora oral, poeta, orientadora y un ser humano entrañable e incansable que constituye, como decía, un referente para la nación colombiana. También nos acompaña, junto a Mari estará Jenny de la Torre Calderón, es socióloga, es abogada, es activista de los derechos humanos y tiene una combinación bastante interesante, ¿no? En cuanto a la identidad de ella, ¿no? Este, nació en Barranquilla, se crió en Cartagena, pero tiene anclaje en Quidó, es decir, es una persona que en su sola, en la sola manera en que se asume, pues, refleja un poco de esa, de esa complejidad de la, de la identidad o de las, y de las identidades. Y Uriel Cassiani Pérez, que es, yo estoy hablando desde Cartagena, es mi vecino de patio, pero seguramente nos estuviésemos comunicando de otra manera, si no estuviéramos en plena pandemia, si no estuviesen estos medios que tenemos ahora para comunicarnos, no sé, quizás estuviéramos usando los tambores. Bueno, seguramente Uriel ahora nos dirá algo de eso. Uriel es poeta, escritor, novelista, activista social, un conocedor, además, muy bien, de la cultura popular cartagenera y de San Basilio de Palenque, que es su, 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 el pueblo donde, donde, donde nació. Entonces, vamos a comenzar con ellos, yo creo que, eh, vamos a comenzar en, en el siguiente orden de, de respuestas, eh, para, vamos a dejar a Uriel en la mitad, ¿no? Vamos a ponerlo allí de bendito entre estas dos grandes mujeres. Entonces, vamos a comenzar con Jenny, este, viene Uriel y, este, la maestra Mari, eh, eh, respondería de, de tercera. Eh, y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es para todos, este, eh, y tiene que ver pensando desde, desde la óptica de, de ser maestro, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿de qué manera, desde la escuela, el maestro podría orientar y movilizar el reconocimiento, eh, la identidad y la pertenencia a una comunidad étnica? Es decir, ¿cómo se podría incentivar este tipo, este, de, de, de dinámicas, de reconocimiento, de identidad, de pertenencia, desde, desde la, desde la profesión, desde la condición de maestro, en el sentido más amplio de la palabra, maestro? Jenny, no la podemos escuchar. Sí. Buenos días a todos y a todas, y gracias a los organizadores y organizadoras de este maravilloso espacio, yo quiero comenzar con un homenaje chiquitito al día y a la huella, y voy a leer un poquito uno de mis poemas que se llama África Mía. ¡Oscuro pozo de luz, tambor batiente, racado por mil voces que al unísono entonamos, esta oda a la libertad! Escucha el eco de nuestras cadenas ocultas desde esta orilla, el tirano desapareció, pero dejó su látigo, y esclavos aún nos arrullan madres de arena. Ya no somos Nabumba, Cumbanda ni Lele, ahora somos López, González y Pérez. Como tengo que responder una pregunta, yo tengo un criterio muy particular sobre escolarizar y educar. Lo he dividido en mi quehacer académico y en mi quehacer práctico como también como mujer de movimiento social. Hoy, el mundo nos convoca a una mirada de planeta que necesita desde la escuela de construir algo, y es la historia única. La niñez es la etapa más impresionable y vulnerable del ser humano. La etapa donde la historia única es peligrosa, más peligrosa que llenar los requisitos de un pensum. Un pensum formal que obliga más a metas que a promoción, a metas, productos de indicadores que propician el fortalecimiento de esa historia única. Los textos escolares tradicionales son la herramienta que utiliza esa educación formal. En esos textos escolares se requiere mandar de paseo al mismo rindulito y la misma caperucida. La escuela requiere un maestro o una maestra con maestría en mayúscula, suficiente, con poder, poder con mayúscula, para contar la historia en primer lugar. El poeta palestino Maurit Bargonti dijo, si quieres desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirlo es contar su historia y empezar a contarla en un segundo lugar. Si en la escuela de hoy se comienza, entre comillas, en primer lugar, a contar la historia de Colombia como una nacionalidad, donde la multiculturalidad y la diversidad son más allá de Colón, hemos logrado avanzar a instalar la noción de educares más que escolarización. Y con ella introducimos las huellas, no solo de africanía, que es la que hoy nos convoca, sino de una nación que se transforma a partir del reconocimiento de su riqueza múltiple y esa mirada es lo que conforma identidad y pertenencia. No solo a la comunidad étnica afro, sino a la comunidad étnica que es la nación. La comunidad afro se consolida en el hogar, en la comunidad, en el barrio. Lo que tenemos que lograr en la escuela es esa comunidad nación, que es la que necesita integrar el reconocimiento, no solo del otro o la otra, sino de esta identidad plural, que es la que hoy nos convoca. Yo no sé si, Javier, si tuve con el tiempo, si me falta, si no me falta. No, estás perfecta con el tiempo. Seguramente algunas cosas quedarán... Es paradójico, pero estamos dentro de la oralidad, que normalmente es complicado funcionar bajo la tabulación del tiempo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, no, estuvo perfecto tu tiempo y le damos la palabra ahora a Uriel para que nos dé su concepto a partir de esta primera pregunta. Gracias. Estamos esperando a Uriel. Aquí estoy, hermano. Llegó, llegó. Regresó la lluvia para alabarnos la voz, la textura del próximo acto. Regresó y volvemos a tener noticias de nuestra infancia, regada en calles, bailes, amores, como quien va arrojando pétalos desde un autobús. Las últimas canicas ruedan. Bailaron los trompos frente a nuestros ojos asombrados. Su última fiesta. Frente a la pregunta, yo puedo decir que se requiere de docentes, de formadores, que establezcan o propicien relaciones de reconocimiento y valoración de los otros. Estamos hablando, lógicamente, de docentes que pasan por un proceso de sensibilización pedagógica, porque en demasiadas ocasiones en los mismos docentes el proceso identitario y de reconocimiento de la cultura, los usos y costumbres, no está claramente definida. Por eso debe, en este caso, el ministerio, que es el rector de la educación en el país, comprender que debe tenerse en cuenta siempre un proceso de sensibilización. Y cuando digo de que se establece una relación de reconocimiento y valoración, estoy diciendo que el docente es capaz de comprender que los rasgos físicos, que el origen, que la forma de expresión, que los referentes de los educandos que va a tener a su cargo seguramente han sido subvalorados en demasiados casos o en muchos casos o generalmente ha sido así. Es decir, yo creo que la relación que se establece para fortalecer la pertenencia étnica de nuestro grupo afro, el proceso de formación, pasa porque el docente sea capaz de comprender primero a qué escenario, a qué mundo, a qué universo está llegando. Porque es que en la educación donde se pueden fortalecer los procesos identitarios, los usos y costumbres como una manera de enfrentar el racismo, de enfrentar la discriminación. Es decir, en esta etapa se le pueden dar a nuestros educandos, a nuestros estudiantes herramientas informativas y formativas para que ellos, al salir al mundo, digámoslo de esa forma, sabemos que estamos insertos en él, pero quiero que se comprenda la separación que hago de momento, pueda quizás el educando tener herramientas para defenderse, porque el racismo es atroz, el racismo marca para siempre al individuo, el racismo es capaz de penetrar en el interior de la persona y permitir que este ser se considere en situaciones o en condiciones de inferioridad frente a los otros. Entonces, el docente, el docente tiene que tener herramientas, el docente tiene que ser capaces de ahondar en aguas hondas, el docente debe comprender que los procesos educativos no solo se tratan de pintar en las paredes a nuestro grande referente, que esto va mucho más allá, que debe transmutar a un proyecto de vida, que debe transmutar a una serie de condiciones para que nuestros estudiantes y ellos mismos puedan crecer como individuos y como personas. Muchas gracias, Uriel. Maestra Mari, como si estuviéramos en la radio, los micrófonos son suyos. Maestra, por favor, el micrófono, enciéndalo, por favor. Perfecto. Creía que si, como mi voz tan fuerte, que podía llegar a ustedes sin micrófono. Porichas, estoy tras los caminos de mi identidad. Buscando las huellas de mis ancestros. El carimba me habla de África y después perdí el rastro cuando las olas despeinadas fueron tocadas en los mares por la mano azul del viento. No sé de dónde vengo, si de Angola, de Argelia, Ghana, de Malí, Zimbabue o Etiopía. Solo sé que busco en los mapas cuál es el origen mío. Para mí, el maestro tiene una responsabilidad muy grande en la formación del ser humano. pero en este caso particular, yo digo que lo primero que el maestro debe saber es quién es. El maestro se auto-reconoce, entonces puede orientar a los niños o a los jóvenes en el aula para que también se auto-reconozcan, para que sepan quiénes son ellos, para que puedan valorarse, para que no se dejen dominar por los otros diciéndole que lo de él es malo y que no tiene valor. Si nosotros nos auto-reconocemos, si sabemos quiénes son y el maestro logra imprimir, llegar al corazón de sus alumnos y hacer que la etnia, que la cultura, que nuestra identidad le toque, tenga la seguridad que son esponjas que hemos llenado y que ellos pueden en el camino de la vida movilizarse y tener como estandarte su identidad, su pertenencia y su autoestima y sobre todo su amor a su etnia y a su cultura. Gracias, maestra. Además, muy disciplinada solo en eso, en el resto es una cimarrona por fortuna con el tiempo. Vamos entonces a la siguiente pregunta para los tres, por supuesto, que es una pregunta que está muy relacionada, bueno, muy no, está relacionada totalmente con el oficio que cada uno de ustedes desarrolla, Con lo que son, Y en el ejercicio profesional y en su activismo también comunitario. como parte de la cimentación de la identidad y la memoria de los pueblos afrocolombianos, la escritura es un hecho fundamental. Sin embargo, ¿qué percepción tienen ustedes acerca del lugar que ocupa la oralidad en la producción de conocimiento en esas comunidades y el lugar que ocupa en la escuela? Ustedes son escritores y escritoras que prácticamente el proceso de escritura pasa mucho por la oralidad y eso lo podemos ver ahora que cada uno recitó parte de su trabajo. Pero entonces quiero que me hablen un poco cómo ha sido esa experiencia cada uno de ustedes de la relación allí entre el papel, el rol, el espacio que ocupa la oralidad dentro de sus comunidades y dentro de la escuela. Comenzamos por supuesto con Jenny en el mismo orden. Bueno, gracias. Yo tengo que tal vez se sale de la concepción que todos tienen y todas con la oralidad como manera o como expresión literaria. y con cimentación de identidad y memoria de los pueblos afrocolombianos que con excepción de la tierra de ustedes de el palito ustedes conservaron su lengua como pueblos y la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que hizo una fusión de lenguas propias. Por eso yo debato si la oralidad es verdad para los afrocolombianos y afrocolombianas una base de identidad y memoria. lo pongo lo confronto la Colombia que otorgó libertad a unas personas esclavizadas lo hizo ese 21 de mayo de 1851 después de haber mantenido a estas personas sin escolarización entre comillas ¿no? ni con legado alguno fuera de la historia repetida de maltrato y exclusión la historia escrita de las huellas de africanía la contó el cazador no la contó el tigre que en este caso somos los descendientes de esas personas africanas que a duras penas nuestros ancestros lograban cantar cantar los nacimientos y por las muertes y también parodiando al esclavizador es decir que la oralidad de identidad se tiñó de formas impresas por la presencia del cazador o sea que la escritura con mayúscula no demanda para mi gusto un espacio relevante en esa cimentación de la identidad y memoria de las comunidades negras de Colombia como si la gastronomía la música la danza y por supuesto esa oralidad permeada por el lamento de la imposición de la lengua del cazador muchas gracias Jenny fue interesante punto de vista en esa en ese esa imbricada relación lo que menos hay es que es que mirar esto como una dicotomía aquí hay unos puntos de cruce es más compleja la situación y creo que con tu aporte estás apuntando precisamente a eso Uriel que nos tienes que decir tú que también estás en el tránsito allí de Palenque Cartagena escritor con pretensiones universales en fin con relación a esto de la oralidad la oralidad la oralidad dicho sea de paso es la forma que nuestros pueblos nuestros pueblos ubiquémonos en el pasado nuestros pueblos generalmente ágrafos llenaban de contenido su memoria es decir la oralidad es el vehículo que servía para salvaguardar una entidad digamos la cultura como una entidad viva cambiante a mí la pregunta se me antoja un tanto problemática llevándola al terreno al terreno de lo que debe ser debe ser la educación de lo que debe ser la transmisión de saberes de todo es decir la producción del que el lugar que ocupa la oralidad en la producción de conocimiento me resulta problemático porque en muchísimos casos nuestras escuelas no cuentan con el material con los textos suficientes y necesarios para que nuestros educandos puedan realmente conectarse pero además se debe comprender que debe privilegiarse aquello que impulsó Manuel Zapata Olivella y son los procesos ennoeducativos porque los procesos ennoeducativos lo que privilegian es la educación propia lo que busca es que se salvaguarde todo un legado ancestral representado en la cultura en sus usos y costumbres en la gastronomía en su juego en su visión en su cosmovisión en sus saberes entonces uno si quisiera entender los esfuerzos que está haciendo el ministerio de educación pero los esfuerzos lo está haciendo desde el centro los esfuerzos deben hacerse desde la Colombia profunda desde la Colombia que requiere de mayor atención siempre de nuestros entes gubernamentales que están en el centro y yo creo que si es importante porque la producción de conocimiento en la comunidad y en la escuela permite que se potencie que se revitalice que se avive la llama siempre ancestral pero es importante que sepamos que no estamos en el pasado sino que estamos en un presente vivo y ardiente y que todo eso que sucedió allá debe trasladarse a este presente para que el alumno pueda tener una mejor visión de lo que será su futuro yo creo en términos concretos generales que el ministerio de educación debe hacer más y yo creo que está dispuesto a hacer más por eso es importante este espacio y una última cosita no es no es y es me pone a pensar un poco que solamente esperemos el mes de la herencia africana para que se den este tipo de espacio porque porque cuando sucede esto uno siente que hay una segregación hacia el elemento afro yo comprendo que es el gran mes que se eligió para conmemorar para celebrar a los afrocolombianos a aquellos que construimos a este país valga sea de caso resaltarlo y decirlo todavía ok Uriel muchas gracias por la intervención y por supuesto toda la toda la la razón en esta en esta idea de bueno las fechas son simples pretextos pero el el es un simple pretexto pero la la idea de pensar y de repensar y de seguir cabilando sobre esto es bueno es lo que hacemos cotidianamente no solamente lo hacemos en este momento y con el trabajo que cada uno de ustedes hacen es lo que están haciendo no es lo que y son los que están llenando de contenido todo esto pues quería ahora este darle la palabra a la maestra Mari sobre su voz es fuerte pero necesita la tecnología sabemos entonces por favor enciende el micrófono para poder escucharla el micrófono maestra ya va ok ahora sí sí señora la escuchamos ok bueno la oralidad ha sido muy importante en nuestro pueblo pero la oralidad no es únicamente en nuestro pueblo esto ha venido desde desde el principio de las eras nosotros vemos hemos leído a Esopo como andaba de pueblo en pueblo contando historia pero para nosotros fue un recurso de poder conservar todo nuestra nuestra herencia todo lo que traía porque no había otra manera entonces nuestros pueblos la oralidad ha sido la columna vertebral por el cual ha podido mostrar su cultura hemos podido transmitir saberes valores y hemos podido valorar ese trabajo de tantos años ese conservar esa historia para que nosotros hoy la podemos la podamos tener como atesoraron nuestro antepasado esas historias para que nosotros tuviéramos unas bases culturales para que sepamos de dónde venimos cómo llegamos cómo fue ese tránsito fueron contando fueron contando nos fueron enseñando cómo se hacían las cosas como no manejamos la grafía cómo se cómo se trabajaba en la tierra cómo cómo se hacían las la cómo se hacían las comidas esas comidas tan ricas que nosotros sabemos hacer en el Caribe y en el Pacífico eso no estaba en ningún libro eso estaba en la memoria de los de nuestros ancestros que nos iban contando de generación en generación cuántas cuántas cuántos plátanos teníamos que echar a la a la cuánto tenía que medir el arroz el agua en el arroz para que no se fuera a quedar atollado o muy duro todo eso no se conseguía en libros eso estaba en la memoria y nos la fueron transmitiendo de generación en generación pero resulta que ahora tenemos el impase de que la gente no le gusta escuchar casi cuentos ni narraciones se está haciendo un gran esfuerzo con el ministerio y otras entidades para que la gente escuche las narraciones entonces que tuvimos que hacer hacer el tránsito de la oralidad a la escritura estamos en ese espacio contando lo que nos enseñaron además estamos incluyéndole pues lo que está sucediendo hoy pero hemos tenido que tomar la escritura para que permanezca en el tiempo porque cuando uno narra al pasar de una de una persona a otra se van quedando elementos muy importantes y se van adquiriendo otros al final no queda como se dijo pero si nosotros escribimos vamos a encontrar siempre la palabra en el mismo lugar y en la misma página pero no podemos dejar entonces la oralidad de un lado sino que la debemos de llevar desde la escuela enseñándole los cantos la poesía las décimas todo eso a los alumnos desde la escuela para que ellos puedan en un futuro utilizar las dos cosas la oralidad y la escritura la palabra hablada que fue un elemento fundamental para el hombre negro muchas gracias maestra y bueno interesante el punto de reflexión alrededor del tema de la oralidad y la escritura pues ustedes hacen mediaciones de mediaciones son poetas son poetas que poetizan lo que ya trae poesía que es la oralidad es decir es una es una doble poetización en la medida en que ya la oralidad es poética y ustedes agarran eso y adquiere una doble condición y por supuesto en esa mediación algunas cosas van quedando de lado y en el proceso de como como pasa también en el proceso de transmisión generación generación de todo lo que es oral algo se le agrega y algo se le quita siempre siempre está en proceso de transformación porque es una cosa supremamente viva bueno la última la última pregunta para los para los tres y ahora voy a invertir el orden ahora voy a poner a la maestra Mari que hable primero a Uriel lo voy a dejar en la mitad y a Jenny la pongo al final entonces la última pregunta que tenemos acá ustedes como como escritores como escritoras como investigadores como lectores nadie es escritor si no es lector y yo creo que somos más lectores que escritores por fortuna como decía Borges cómo se piensa la lectura y la escritura en contextos afrodescendientes y étnicos sé que parte de esto ya lo han dicho lo han tocado en las dos respuestas anteriores pero bueno es la oportunidad para seguir un poco repensando y hablando sobre ese tema cómo se piensa la lectura y la escritura en contextos afrodescendientes y étnicos comenzamos entonces con usted maestra muchas gracias bueno pensamos la lectura y la escritura en el contexto que estamos viviendo no podemos no podemos ser ajeno a las circunstancias que cada pueblo vive en determinado momento de la vida escritor como poeta tenemos que dejar registro de lo que ha pasado en este espacio que nosotros tuvimos sobre la tierra entonces nos hemos pensado la escritura desde nuestras propias vivencias y dificultades el pueblo negro ha sido ha seguido ahora la situación ha sido diferente pero igualmente dura muy dura nos ha tocado vivir unas circunstancias bastante complejas de desarraigo y de incertidumbre entonces tenemos que pensar desde allí desde lo que estamos viviendo y tratar de dejar por escrito estas historias que ya de otra manera pero también nos ha tocado dejar nuestras tierras desarraigar es como por segunda o por tercera vez que hemos sido desarraigados entonces la mirada ahora es de investigar estas circunstancias y poderla poner en mano de nuestros lectores de nuestros alumnos empezando por allí para que miren estas circunstancias estas nuevas circunstancias que se están dando esto no lo tenía previsto nadie inclusive lo que estamos viviendo ahora la famosa pandemia donde también somos totalmente azotados doblemente azotados azota el problema de la violencia y azota el problema de la pandemia entonces esto hay que escribirlo hay que desde la perspectiva y la forma la visión del mundo de cada uno de nosotros vamos a dejarlo plasmado porque eso es nuestra obligación eso es nuestro deber y nos debemos a las nuevas generaciones y para ello tenemos que contar qué pasó en nuestro paso por la tierra muchas gracias maestra bueno como como vieron ustedes en la respuesta que da la maestra mari ella hizo alusión por supuesto a la coyuntura actual en realidad la 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 pregunta tenía allí como como matiz ese ese referente así que si en las respuestas que siguen pues quieren hacer alusión además de lo de lo general a ese momento coyuntural en el que estamos viviendo en el que está viviendo la la humanidad la palabra entonces la tiene Uriel pienso pienso que la lectura es algo maravilloso para cualquier contexto para cualquier para cualquier población sea indígena afrocolombiana mestizo la lectura es sencillamente un bien de la humanidad yo creo que sucede algo bien interesante porque nosotros somos pueblos con una gran tradición oral y al hacer al darse una especie de vuelco entre recibir la vida misma los saberes a través de la tradición oral y posteriormente en las escuelas tener que ver o leer en los textos la vida de los otros porque inicialmente recuerda Javier que la nuestra no se escribía se escribía la vida del blanco mestizo de cualquier manera yo pienso que la lectura posibilita que nuestra población afrocolombiana afrodescendiente pueda ampliar pueda ampliar sus niveles mentales pueda concebir la vida desde otra orilla pueda entender que existen otros tipos de seres humanos y otros tipos de vida yo creo que la lectura es una especie de bálsamo que lógicamente requiere de un proceso de promoción requiere de un proceso serio serio de un proceso serio donde nuestros educados y nuestra población pueda acceder es decir la masificación del libro la masificación de los procesos lectores que estas lecturas tengan que ver con los afrodescendientes de las distintas poblaciones porque eso va a permitir que ellos se enamoren un poco más que ellos quieran realmente acercarse al texto porque es una de las debilidades que generalmente se encuentra y sabemos que hay un proceso que viene en marcha para ir supliendo ese tipo de déficit con relación a la escritura es otro cuento es que nosotros somos seres orales nuestra naturaleza es oral nuestra nosotros todos lo teníamos en una digamoslo así en la memoria genética y la memoria genética a través de la vía oral oral como un vehículo llegaba no es un proceso fácil yo pienso que es un proceso donde como escritor como poeta debemos tener inclusive una modificación en el kit mental para poder lograr lograr plasmar en los textos lo que toda una rica tradición oral nos dice en mi caso personal yo intento tomar lo local para llevarlo a lo universal es decir yo tengo la viva pretensión no sé si lo logro de que lo que escriba se pueda entender en cualquier parte del planeta se pueda entender en china en india en cualquier parte que no solamente debemos escribir para nosotros mismos sino que se trata de que la escritura sea integradora del bien humano que sea integradora del ser humano yo creo entonces que pensar la escritura es pensar en nuevos mundos pensar en nuevos universos el universo donde todos podemos ir es decir yo escribo para el ser humano escribo para ser humano desde mi universo negro desde mi universo afro gracias Uriel si bueno y tu citabas al maestro Zapata Olivia hace poco y precisamente si alguien tenía una concepción universal de la escritura y de todo su trabajo investigativo será él era esa necesidad de volverse universal en la narración de la particularidad que ese es un punto clave en esta relación de oralidad y escritura y representación porque sea a través de la oralidad o de la escritura o en la combinación de las dos cosas lo que está en juego allí es que esas son las maneras de representación de los pueblos bueno el maestro Jenny cerramos cerramos aquí bueno la pregunta anoche me hizo recordar a una filósofa española Amelia Valcárcel que se refería al tiempo después que terminó la la guerra española pero yo lo traje a la pregunta y para mí como ella dijo en alguno de sus escritos llegó la hora los relojes deben ponerse a la hora decir esto poner el reloj en la hora es una invitación a deconstruir la historia la nuestra como nación en este momento se resetea entre las reivindicaciones los reconocimientos y las actualizaciones porque estamos hablando hoy de educación desde la escuela que es lo que hay que actualizar en un momento que nos convoca a una conciencia de humanidad global en donde contar la historia desde las personas más que desde los hechos abre la puerta a la posibilidad de sensibilizar al otro y a la otra de algo que aquí debe nombrarse hoy en este 21 de mayo que es lo que debemos nombrar la eliminación de la sospecha que despierta la diferencia en las comunidades más remontas de esta Colombia donde hay alta población negra se sigue enseñando con las mismas cartillas que cuentan la historia única lo que debe cambiar es la mirada del sistema educativo que recrea esa historia única en esas comunidades que hemos recorrido entre esas la madre Mar y yo en un proyecto que se llama Pido la Palabra las personas piden la palabra la escriben y la narran oralmente pero lo hacen en primera persona imprendando en esas huellas en esa vivencia las huellas de africanía que la travesía no borró de la piel y la estalló con añil y polvo de arena en esta historia de Colombia que es la que estamos confrontando hoy a partir de una de las huellas porque no es solo la huella de africanía la que debíamos recordar tenemos que rescatar en este momento histórico donde el planeta se resetean todas las huellas que conforman las nacionalidades de esta gran nación gracias bueno estas fueron las las intervenciones creo que tenemos un espacio un breve espacio de no sé unos 8 o 10 minutos para para responder algunas preguntas que surjan del de 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 creo que hay hay una pregunta por aquí también es para todos dice por qué no se hace de socorro campo hace esta pregunta dice por qué no se hace énfasis en los personajes ilustres de raza negra o de color o afrodescendientes esa es una pregunta para los tres vamos a tratar de responderla breve en la medida en que sabemos que el tiempo nos 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 apremia quien comienza bueno voy a hacerlo dedocráticamente vamos a decir que Uriel el que va a contestar de primero Javier no la escuché por favor si Uriel mira la pregunta es por qué no se hace énfasis ustedes incluso lo tocaron en algunas de las de las intervenciones por qué no se hace énfasis en los personajes ilustres afrodescendientes no este en la historia no supongo que se está refiriendo a los a los libros de texto a los programas escolares en fin a ese tipo de cosas que ustedes han tocado en las intervenciones yo creo que las preguntas no estuvieron enfocadas básicamente aquellos que son nuestros mayores y que nosotros con religiosidad si se puede decir seguimos por ejemplo yo tengo en mi casa fotografía de Manuel Zapata Olivella de Jorge Artel de Candelario Beso de una serie de referente que a nosotros nos abrieron un camino inicial que nos dieron la posibilidad de demostrar nuestra intelectualidad que sí no solamente que el negro servía para cargar para jugar y para hacer las maravillosas danzas sino que también podía hacer grandes aportes desde el plano intelectual y no solamente nuestros grandes referentes nacionales sino también los internacionales te interrumpo te interrumpo un ratico sí porque quizás la formule mal si la persona que hace la pregunta si la dirige no la dirige a ustedes y la ausencia de eso en lo que ustedes dijeron sino en el modelo educativo es una omisión que hice y quizás este pero bien igual la respuesta que estás dando va en ese camino no te estoy escuchando nos toca en alguna parte de mi intervención dije que nos toca a todos a la parte gubernativa y a los particulares a los ciudadanos hacer un poco más para que el legado desde su figura desde sus hechos puedan ser realmente realmente valorados yo creo que tenemos referentes suficientes y necesarios pero toca ponerlo en el alto pedestal en el pedestal real para que toda la nación pueda verlo no solo los afrodescendientes no solo los afrodescendientes sino toda la nación de los distintos pueblos de las distintas ideologías Maestra Jenny aquí aquí también sumándome a la respuesta del compañero Uriel nosotros creo que los tres y nos ceñimos a la pregunta que nos envió o que nos solicitó el ministerio para esta para esta sentada pero si a nosotros nos hubiesen colocado una pregunta donde cada uno de nosotros y nosotras debatiéramos a personajes de la historia negra yo enseguida sacaba mi texto de las estrellas son negras de nuestro hermano fallecido Arnoldo Palacio o de Teresita Martínez de Valet y muchos otros y otras que junto con el maestro y nuestro querido mentor Manuel Zapata Olivella también han enriquecido la literatura de este país lo que pasa que recuerdan lo que yo les dije que lo que tenemos que eliminar es la sospecha en la incorporación del aporte de los otros y de las otras que no hacemos parte de la historia única en el contexto de las letras también muchas gracias maestra y por supuesto claro la alusión a esos referentes además es interesante porque las dos novelas Tierra mojada y Las estrellas son negras se están escribiendo con dos años de diferencia están conectadas en eso y narrando realidades en las dos orillas dos orillas marginadas y a veces desestimadas dentro de ciertos discursos maestra maestra el micrófono maestra nuevamente esa debió ser una pregunta muy interesante para nosotros y nosotras porque tratamos de que nuestros referentes sean visibles empezando desde el aula de clase nosotros siempre hemos estudiado a los demás pero últimamente se está tratando de estudiar a nuestros referentes porque si los tenemos y muy buenos entonces los que se han conocido más que todo son los de la costa atlántica la de la costa caribe pero nosotros acá tenemos personajes como el Cías Martán Góngora tenemos a Alfredo Banín tenemos a a Guillermo Archero hay una cantidad de 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 personajes que ni tan siquiera lo conocen Miguel Acaicedo que es de lo mejor que tenemos en este país el hombre produjo novelas produjo textos de toda clase y Miguel Acaicedo está encerrado prácticamente en el Choco tenemos que tratar de sacarlo para que todo el mundo el mundo conozca a estos autores estamos en deuda con ellos ahorita por ejemplo hubo el año del ministerio el año de Zapata Olivella pero resulta que en este año también cumplía el Cías Martán Góngora y hubo que andar a las carreras para poder ponerlo pues en la palestra para que la gente vea la calidad de trabajo y de persona que es que fue el Cías Martán que es porque para nosotros sigue existiendo entonces necesitamos que el ministerio también colabore con eso porque los profesores si no lo manda el ministerio no lo enseña así es entonces necesitamos que ellos también nos colaboren gracias maestra bueno tengo otra pregunta de los de los de los asistentes al panel a la charla este Francisco Vera pregunta cómo cómo identificar en la modernidad las diferentes oralidades mezcladas ustedes estuvieron hablando algo de eso también del cruce entre oralidad escritura Jenny por ejemplo hablaba de que la oralidad quizás que pone en duda que la oralidad sea haya sido un referente necesario por precisamente por el proceso de colonización y de opresión en fin y esta pregunta creo que va a tono con muchas de las cosas que han estado señalando cómo identificar en la modernidad las diferentes oralidades mezcladas creo que podríamos comenzar con Jenny y seguimos con la maestra Mari Grueso y por último Uriel Sí muy interesante la pregunta porque a nosotros lo que nos preguntaron era esa oralidad como cimentación de identidad afrodescendiente entonces la oralidad desde el principio de los tiempos fue la herramienta se llama el kotodama el poder o kototama el poder de la palabra como cohesionadora de los procesos desde la comunidad hasta el mundo y cómo se fusionan esas formas de expresar esa oralidad pues tiene razón los lenguajes y también los idiomas son productos de la palabra hay palabras que los idiomas tienen parecidas en el francés con el portugués a veces uno como que puede oír palabras que se fusionan pero las palabras y la manera de expresar esa narrativa es lo que varía para mí las narrativas impresas dentro de la oralidad y dentro de las palabras y dentro de los de las comunidades es lo que hace la diferencia cómo utilizamos ese lenguaje oral para expresar las vivencias que traemos a cuesta de nuestra historia particularizada que la compartimos para poder estudiar una historia única entonces lo que podría resumir es que la narrativa es el poder vivo impreso en esas oralidades diversas la narrativa es lo que encierra la historia particularizada de los pueblos y de las comunidades que conforman esas nacionalidades diversas como la nuestra muchas gracias maestra Mari señor si no ahora lo apagó allí allí cuénteme la misma pregunta que hablamos de la de la y de estoy escuchando bien les decía la misma pregunta que hizo una persona asistente de acá del público francisco vera si no estoy mal fue la persona que la formuló hablaba de cómo identificar esas mezclas en la modernidad esas mezclas de diferentes oralidades como cómo se podría desarrollar un ejercicio para 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 mirar identificar reconocer esas mezclas de diferentes oralidades dicen que el estilo es el hombre no hay personas que uno la conoce por el estilo cuando usted lee dice o escucha eso tiene que ser escrito por x persona o de tal país porque allá escriben de esa forma entonces de acuerdo a la escritura nosotros leemos los personajes y vamos a identificar y de esa manera vamos identificando por los elementos que utiliza por la forma eso eso hace que identifiquemos las narrativas no dice esta narrativa tiene que tiene o parece de la región del pacífico por decir algo o es de la región del atlántico porque tienen elementos constitutivos de esas regiones y que hacen la diferencia javier no le estamos escuchando perdón después de la de la respuesta de de uriel este hacemos una última pregunta de las que vienen haciendo los asistentes y cerramos las preguntas queda un espacio pequeño para hacer una especie de conclusión que haré bueno más que conclusión es dejar abierto este interesante debate y luego vendrá una información institucional según tengo entendido entonces vamos con con uriel y luego les hago la última pregunta yo me repito nuevamente a manuel zapata manuel zapata olivella me escuchan bien javier escuchamos y te vemos bien más en esa pinta de los ray charles que trajiste ahora yo quiero repitirme a manuel zapata olivella nuevamente para responder la pregunta yo creo que hay unos rasgos característicos que se van determinando en el estilo de los autores ya sean poetas sean escritores sean javier hay unos javier hay unos rasgos característicos y estos estos rasgos característicos son los que en un momento determinado se pueden convertir en huellas de nuestra oralidad o de la oralidad de nuestros escritores en sus obras como como esta oralidad mezclada subsiste en cada obra debemos entender que candelario beso fue primero que jorge hortel bebió de las aguas de candelario de candelario de candelario beso de igual forma nicolás guillén que fue todo un movimiento negrista negrista yo creo que en cada uno de ellos podemos encontrar rasgos mezclados porque cuando estamos hablando de rasgos característicos estamos diciendo que cada poeta que cada escritor puede pertenecer a una población o a una geografía específica puede tener una ideología específica o una ideología universal yo creo que cuando manuel zapata olivier ya habla de mestizaje lo que nos plantea es la reunión de todos de muchísimos o de muchos rasgos rasgos característicos de los distintos escritores y esto permite que nuestra oralidad se mezcle y pueda tener mayor mayor fuerza inclusive podemos decirlo se revitaliza la oralidad cuando se funciona con otras gracias Uriel la última pregunta la maestra Mari que me estuvo me estaba hablando creo no sé si fue que no había terminado la respuesta anterior ahora veo que ya llegó la silla se acaba de llenar maestra Mari no sé si en la respuesta anterior se cortó antes o la corté antes en caso que haya sido yo las excusas necesarias pero vamos a hacer algo la última pregunta comenzamos usted la responde y si le quedó algo por decir de la anterior pues lo puede decir ahora hay una pregunta de Adriana del Pilar Nieto Bello que dice que la educación la etnoeducación es una responsabilidad académica y cultural del estado pero pregunta cómo cómo puedo un maestro sin ser experto desde el aula un docente sin ser experto en el aula digamos en el tema de en el tema de la oralidad cómo puede incluir y rescatar esas prácticas y esas dinámicas culturales bueno bueno muy interesante esa pregunta porque la verdad solamente me he dedicado a eso y por ejemplo empecé a escribir literatura infantil para que pudiese llegar al aula la etnoeducación y pudiese llegar al aula textos que los niños se hubieran reflejado y que hablaran de su comunidad de su cultura de su identidad y esa cultura y esa identidad se pudieran mezclar con los otros porque nosotros en el aula yo estudié y yo no aparecía en el aula de clase mi profesora era negra y de negro no se hablaba fui maestra y tampoco eso me dio me vi en la necesidad de empezar a escribir textos donde los niños negros eran protagonistas y que esos textos no los escribí únicamente para los niños negros sino para darle la oportunidad a los que no eran negros de que nos pudieran leer conocer ver nuestra idiosincrasia nuestra forma de ser de ver y vernos entonces de eso se trata tenemos tenemos que buscar la forma de que la en educación entre al aula pero en la en educación no únicamente de negros en educación de todos nos vamos a ineducar este es un país diverso y como es diverso diversa es la cultura entonces podemos hacer intercambio de cultura mire estamos divididos en cinco regiones y cada región tiene su idiosincrasia nosotros acá en el pacífico no más tenemos cinco tenemos cuatro departamentos que vienen al pacífico y cada cada uno de los departamentos tiene unos pueblos y en esos pueblos no es igual los unos con los otros nosotros que vivimos acá si vemos la diferencia entonces necesitamos que que se vea que Colombia es multi pluriénica y multicultural del aula y pudiendo mezclar todas nuestras culturas que los muchachos cuando salgan de clases sepan no solamente la cultura central sino que sepan la cultura de Colombia de los pueblos de Colombia me dan un permisito porque tengo que salir tengo que salir y me están llamando no se preocupen muchas gracias gracias la última pregunta encantado de tener Dani bueno entonces este perdón Javier antes que la profe se retire un placer que estuviera con nosotros te estaba un besazo grandote te quiero mucho yo también profe bueno que bien que la pudimos tener hasta el final bueno vamos vamos con con la maestra Jenny y la misma pregunta y luego ven Uriel y cerramos yo quiero yo como me metí tanto escuchar a la mamita Mari todos creo que perdí la la pregunta claro la repito es alguien Adriana Nieto pregunta Adriana Nieto Bello pregunta dice que la educación por supuesto es una responsabilidad de una responsabilidad académica y cultural del estado pero ella dice pues como alguien que no es un docente que no es experto podría también en el aula de clase empezar a desarrollar una serie de dinámicas que le permitan pues dar a conocer todas estas cosas de las que de las que hemos hablado en la mañana de hoy yo creo que que todos los que están y todas las que están siguiendo esta esta sentada recuerdan lo que yo hablé y de lo que yo insisto y no solo por Chimamanda no sino no si tenemos contada una historia única el tema es más profundo que un pensum o una cátedra de no educación que de hecho fue una de nuestras reivindicaciones cuando tuvimos el permiso de tener una ley de comunidades negras que es la ley 70 193 de negritudes de Colombia pensábamos cómo íbamos a deconstruir la historia única pero resulta que no pensábamos que eso se iba a quedar en una cátedra en una en un lugar determinado sino que iba a ser el principio de una estrategia país para reevaluar esa historia contada de una manera única entonces la respuesta mía es que el maestro o la maestra cualquiera que quiera promover una ruptura de paradigma y poder entrar al siglo 21 después de la cuarentena donde después de la cuarentena tendremos que salir más que humanos reconociéndonos en nuestra individualidad nuestra individualidad no va a borrar nuestra etnicidad porque nuestra etnicidad como lo dijo el compañero Uriel en alguno yo le oí muy atentamente y él habló un poco como de la piel o algo que yo le entendía nosotros y nosotras los afro descendientes africanos tenemos una sospecha que no podemos luchar con ella y es nuestro fenotipo y quieran o no el tema comienza por allí entonces si queremos o quieren los maestros y las maestras sin que tengan que estar preparados en una cátedra de no educación que es un pensum y quieren romper el paradigma tendrían que comenzar primero a entender cómo deconstruir el paradigma de una historia única en Colombia a partir de la etnicidad y una palabra que no le gusta mucho la etnicidad y la raza porque realmente no podemos decir que tenemos una etnia negra eso no existe nosotros y nosotras tenemos venimos como una huella de una raza que es negra y una forma de colocar esa raza dentro de un contexto que nos engloba que es Colombia que ha ido conformando nuestras huellas étnicas que de verdad le falta un pedazo porque los únicos que conservan la lengua son los hermanos de Palenca de San Basilio y un poco los hermanos del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina entonces este tema quien pregunta es muy complejo hay que decirle al Ministerio de Educación y todo que como van a seguir haciendo estos maravillosos encuentros hay que decirle a Colombia elementos como elementos educativos que rompan paradigmas a partir de las cuarentenas cuarentenas históricas más que cuarentenas de producto de virus gracias muchas gracias Uriel estamos apretaditos con el tiempo breve breve yo pienso y compañeros que están en este foro es muy importante que los educandos tengan conciencia alguien que no tenga instrucción para estar en el ambiente educativo debe recibirla o debe preocuparse por por autoeducarse en esa materia porque de no hacerlo es probable que que al tratar de transmitir sus saberes esté produciendo daños en el educando esté produciendo daños en nuestros niños nuestras niñas en los jóvenes afrocolombianos entonces es un imperativo es un imperativo que este docente que esta maestra que tiene una preocupación por el universo negro por el saber negro porque de cualquier forma hay que comprender que esto no puede ser propio de docentes negros y de docentes afro que realmente lo que se requiere es la sensibilidad para comprender la diferencia establecer determinar la diversidad que ya está establecida en la constitución creo que en artículo séptimo y lo que se trata es que esta educación no se haga con daño y para eso tiene que tener el maestro una clara instrucción de la misión de la visión hacia donde se dirige que es lo que le quiere transmitir al educando para que el educando pueda sentir que que se está haciendo de acuerdo a sus intereses bueno muchas gracias este a la maestra Mari que pues le tocó retirarse por compromisos pero que estuvo con nosotros por supuesto a Uriel y a Jenny por la presencia yo creo que hemos discutido nos daría para 20 paneles más de este tipo todas las cosas que quedaron allí y que se pueden seguir profundizando y que se pueden seguir discutiendo creo que hay un elemento central que hay que que todos que los tres panelistas tocaron de alguna u otra manera y tiene que ver con el lugar que ocupa la oralidad este dentro de la de la de la escuela y de las comunidades pero además normalmente el reconocimiento de la oralidad viene precedida de una clasificación y en esa clasificación aparece en un lugar no privilegiado y lo y creo que habría que hacerlo hacer la pregunta la inversa cuando Rufino José Cuervo escribe esos tratados maravillosos sobre el habla popular bogotano y luego lo hace Candelario Beso a través de su poesía porque ponemos a el de Rufino José Cuervo como ciencia y como una contribución a la lingüística y a lo de a lo de Candelario Beso simplemente lo ponemos como una nota de color como una cosa interesante allí de esa forma dialetal en que hablan algunos bogas de las riberas de la magdalena no la idea es que eso esté en el mismo estatus y que si enseñamos a Rufino José Cuervo enseñemos también a Candelario Beso dentro de esa lógica ambos están nutridos de oralidad la literatura que se escribe la literatura que escribió Zapata Olivella pero que también pero la misma que escribió Marroquín cuando hizo la marquesa de Yolombó toda esa literatura está nutrida de oralidad pero cuando reconocemos la oralidad en unos lo hacemos para ponerlos en un estatus inferior al reconocimiento de la oralidad en otros y eso tiene que ver en la racialización de la oralidad de ponerle un color a la oralidad y creo que en lo que han tocado hoy es fundamental eso porque es darle el estatus que se merece a esa oralidad el trabajo que hacen todos ustedes es un trabajo que precisamente lo que hace es darle estatus a la oralidad pero también sabiendo que lo que lo que están consignando y lo que están escribiendo es parte de una tradición que se puede anclar en un lugar pero que tiene unas pretensiones universales y que no es menor que lo que hacen otros autores que no llevan el rótulo de afrodescendientes raizales o palenqueros entonces yo dejo allí muchas gracias al ministerio de educación a su programa de lectura puedo agradecerle a Dani que la vimos Dani ¿dónde está? ahora seguramente va a hablar Dani cerramos aquí y bueno a la sesión de educación continuada a la dirección de educación continuada de la universidad de los andes gracias por la oportunidad de poder hacer de moderador a estos cimarrones inmoderables por fortuna y cimarronas inmoderables como son los que tuve hoy de compañeros muchas gracias bueno ya estamos bastante sobre el tiempo lo que habla muy bien de la interacción y de lo interesante que fue el proceso mi nombre es Dani Torres yo soy la directora de calidad del ministerio de educación de verdad me place enormemente estar aquí pero sobre todo agradecerle a Javier por su moderación muchas gracias profe por su trabajo un abrazo enorme enorme a la profe Jenny hemos estado en muchos escenarios y muchas luchas desde hace mucho tiempo y el profesor Uriel muchísimas gracias por participar hemos querido desde el ministerio por supuesto avanzar un conjunto de escenarios y de oportunidades para encontrarnos para conversar para poner sobre la mesa estas dudas estas inquietudes estas hipótesis estas preguntas básicamente pues no nos interesa tampoco que nos quedemos en la respuesta sino de verdad en profundizar las preguntas que son las que nos permiten y nos motivan ese interés investigativo quería saludarlos a sabiendas que el tiempo ya va en nuestra contra contarles que el ministerio de educación viene haciendo un conjunto de ejercicios que nos permita generar estos espacios para conversar justamente a esta misma hora está cerrando el programa profe en tu casa con la profesora Dina Orozco y otros profes y estamos justamente también hablando con los niños y las niñas que son los que ven el programa profe en tu casa de oralidades afrocolombianas de oralidad afrocolombiana y mañana también tenemos una programación con otros como dice Javier cimarrones y no cimarrones inmoderables que creo que eso es lo que los hace muy interesantes contarles que a partir del trabajo que estamos haciendo en el plan de lectura nosotros iniciamos un trabajo donde efectivamente vamos a recuperar mucho de lo que ustedes han propuesto aquí y es que tenemos una sección que se llama escritores al aula y escritores al aula cuando podíamos ir al aula era que los escritores iban al aula hablaban con los niños trabajaban textos y hacían un trabajo muy bonito de interacción con los niños niñas y profes ahorita lo vamos a hacer digital y por supuesto en esa estrategia de escritores al aula vamos a recuperar gran parte de nuestros escritores creemos que vale la pena retomar muchos ejercicios aprovechar también por supuesto que estamos haciendo homenaje a Manuel Zapata pero también a tantos otros escritores afrocolombianos que están allí con una obra que merece ser conocida pero también quiero contarles que seguramente en otros escenarios nos vamos a encontrar porque estamos trabajando desde el año pasado un protocolo de prevención de discriminación racial en la escuela para que haga parte del sistema nacional de convivencia escolar y seguramente los vamos a invitar a que hagamos talleres y discusiones sobre ese protocolo que nos parece muy importante no estaba en el comité ya va bastante avanzado y también invitar a los profes que están aquí en este espacio a que el día 15 de mayo lanzamos la convocatoria de formación docente para diplomados maestrías especializaciones y doctorados por primera vez el ministerio hace un foco interesante y es que en el caso de maestrías vamos a asumir para docentes en educadores afrodescendientes e indígenas una cobertura del 85% en el costo o sea el ministerio asume el 85% de lo que vale la maestría para docentes en no educadores afro e indígena para el resto de maestros es el 70% y hacemos ese foco justamente porque entendemos que hay que avanzar en el cierre de brechas y los maestros en educadores que están en zonas rurales son los que más dificultades tienen para acceder a procesos de formación que mejore su desarrollo profesional nada decirles gracias invitarlos a que por favor divulguen estas convocatorias en nuestra página contacto maestro está toda la información que aprovechemos esta posibilidad pero también que nos sigan acompañando en muchos de los eventos y espacios de conversación que vamos a seguir generando a propósito de los temas de formación pero también del protocolo de discriminación de prevención de discriminación racial pero también estamos construyendo unos módulos para aportar a las ciencias sociales sobre historia afrocolombiana que tampoco estaba muy bien puesto en diferentes textos que teníamos y ahí vamos a hacer una convocatoria pública esperamos también poder estarles contando cómo avanzamos en todo este proceso que busca de verdad generar escenarios para encontrarnos para conversar y para fortalecer tanto cátedra de estudios afrocolombianos como las apuestas de agnoeducación de muchos territorios nuestros profesora Jenny me place verla aunque sea por este medio mil gracias por acompañarnos por su permanente disposición profesor Javier mil gracias y profesor Uriel que tengan de verdad todos muy buen día y gracias a la Universidad de los Andes por ayudarnos a facilitar este escenario muchas gracias a todos los panelistas por su participación sus intervenciones y por responder las preguntas que los asistentes nos enviaron bueno de esta forma damos por terminado este evento antes les queremos compartir a través del chat ya lo hemos lo hemos hecho les hemos compartido varios enlaces un enlace es una encuesta que les pedimos diligenciar para poder saber cómo fue su experiencia en esta actividad seguido les estamos también compartiendo el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional para que puedan conocer allí los contenidos que han desarrollado para todos ustedes y adicional hay un tercer enlace que les compartimos que es el enlace en el que van a poder conocer la programación de conferencias como esta que tenemos también pues programada para todos ustedes especialmente queremos invitarlos el próximo martes 26 de mayo a las 9 de la mañana a la conferencia retos multidimensionales para que los entornos virtuales de aprendizaje agreguen valor al proceso educativo queremos poder compartir con ustedes ese espacio y nuevamente les agradecemos su participación el día de hoy nos vemos en una próxima actividad que tengan un feliz día que nos vemos en la próxima actividad que nos vemos en la próxima actividad